Estoy grabando todo lo que dicen La uso es muy malo Me da bebida ¿Bebida? ¿Ahí? ¿Cach? Hola ¿Cómo te llamas tú? Catalina Catalina ¡Que gane Colo Colo! ¡Que gane Colo Colo! Saluda a la cámara, tío Saluda a la cámara, tío Saluda Isabel ¿Quién la quiere? ¡No escucho! ¡Te deseamos nadie! ¡Más fuerte! ¡Cumbre años, nadie! ¡Que nos cumpla feliz! ¡En inglés! ¡Aguien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aganchado! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nos, uno! ¡Vamos! ¡Muchas hermosas! ¡Hace la tía! ¡Mira! 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 ¡Vieron! ¡Vieron estas cañitas! ¡Quieron 10 lucas acá! ¡Jajaja! ¡No quiero! ¡No! ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Vieron 10 cañitas! ¡No me toco esto! ¡Cuidó a los novios! ¡No me agarran tanto! 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 ¡Fran, diola! ¡Fran, diola! ¡Fran! ¡Fran, diola! ¡Fran! ¡Fran, fija! ¡Diola! ¡Diola, Francisca! ¡Levanten las manos los que quieran! ¡Dia, fichan más! ¡Yo! ¡Vayan a buscarla! ¡Díganle que van de parte mía! ¡Suscríbete! ¡¿Todo bien?! ¡Súper! ¡Todo bien! ¡Lo pillaron comiendo! ¡Hay una reputación que cuidar! ¡No! 2 en 3 ¡Goooo! ¿Qué pasó Noel? ¿Qué pasó? Seis dichas Pero se me ha hecho el ticket Nooo Te robó seis dichas Pero aquí me giran de la baile ¡Ay! 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 Es un remolque especial ¿Qué pasó? Muchas fichas Muchas fichas ¿Qué es una mano que no más contó a mi mamá? Está ahí arriba amor Feliz cumpleaños ¿Qué es una mano que no más contó a mi mamá? Feliz cumpleaños ¿Qué es una mano que no más contó a mi mamá? Feliz cumpleaños